Bien, mis amigos, continuando con esta serie de programas especiales, Telenor, Teleoperadora del Nordeste, Telenor, siempre al servicio de su gente, rindiendo honor a la patria, a nuestros héroes y a nuestra historia. Honor y gloria para todos ellos. Así se llama esta programación especial de Telenor. Hoy es un día muy especial porque tengo conmigo no solamente un amigo, sino alguien que de ser mi alumno pasó a ser mi igual, o sea, mi colega en la profesión, y después llegó a ser mi jefe. Ustedes saben lo que es eso. Pero esa es la vida cuando uno se relaciona con gente buena y capaces. Tony Sierra está conmigo. Saludo, Tony. Saludo, Amado. Gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien. ¿Te veo relajado? Me siento en paz, me siento en paz. Llegué a la nordestana un día y vi a este profesional joven del derecho con una barba, un asunto. Sí. No lo conocía. ¿Quién es ese profesor? Se llama Amado. Sí. Desde ese momento te admiré muchísimo y eso no ha cambiado. Eso es mutuo. No ha cambiado. Hermano, mira, hoy vamos a hablar acerca del manifiesto del 16 de enero en la historia, lo que es su significado, todo lo que alrededor de ese acontecimiento histórico aconteció y la importancia que tiene, digamos, a través de una proyección en la historia hasta llegar al día de hoy. Muchos piensan que la independencia de la República no se produjo exactamente el 27 de febrero, sino que el embrión o el cascarón que se abrió fue precisamente el 16 de enero. ¿Qué fue el manifiesto, Tony, manifiesto del 16 de enero y cuándo se redactó? Mira, Amado y amigos televidentes, cuando un niño nace, posteriormente se le saca la partida de nacimiento. Así es. En el caso de la República Dominicana ha ocurrido diferente. O sea, el acta de nacimiento se saca primero que aquel producto maravilloso que legalizó estos 448 kilómetros cuadrados, que hoy se llama la República Dominicana, fue primero, fue el manifiesto, aquel documento importante donde se proyectó la orientación que aquellos primeros hombres entendían debía seguir la República Dominicana. No era una constitución, no podemos decir eso, pero fue lo más parecido a tal, por lo menos hasta el 6 de noviembre, que ya tuvimos una constitución. Y le decía a mi amigo Gerlán, previo a esta conversación, que el manifiesto tuvo algunos, digamos, precedentes. La primera vez, Amado y amigos televidentes, que algo parecido a Independencia se gestó en lo que hoy es la República Dominicana, fue en el año 1808, cuando se dio la guerra de Reconquista, y que estaban dadas todas las condiciones para que nosotros fuéramos independientes. Siriaco Ramírez, opositor rabioso a Juan Sánchez Ramírez, tan héroe como entreguista, este último a la vez. Los cotuizanos no les gusta eso, pero fue un entreguista, fue un pro hispánico extremo. Entonces le decía a Siriaco, con mucho fundamento, pero si Haití logró su independencia, una nación de esclavos, y venció al ejército más poderoso del mundo, ¿cómo es que nosotros no podemos ya tener la independencia? En esa junta, que se llamó Junta de Bondillo, en un lugar entre la capital y San Cristóbal, Bondillo, se determinaría el futuro de lo que iba a ser esta parte que después se llamó República Dominicana. Pudimos haber salido con un manifiesto que hablara de los derechos y de la independencia, pero tristemente en lugar de eso salimos nosotros con un pobre documento que dijo que nosotros pasaríamos entonces a ser una provincia de España. Esta vez ni éramos colonia, ni nos anexamos como en el 61, una provincia de ultramar. En esa condición volvimos a España y empezó entonces el triste periodo de la España boba, un periodo de mucha pobreza y se le llamó así España boba, que el nombre también he discutido, porque fue una decisión sumamente torpe, sumamente boba, el volver a España que nos había regalado en 1795 con el Tratado de Basilea, pero aparte de eso, lo peor es esto que voy a decir, España estaba en ese momento invadida por el hermano de Napoleón José Bonaparte, en ese momento toda América del Sur empezó a independizarse, todas las colonias españolas querían independizarse y nosotros estamos peleando por volver a España, que nos había regalado. Bolívar hacía su historia, se constituía uno de los héroes más grandes que ha dado Latinoamérica y el mundo. Realmente Bolívar fue grande, tuvo una dimensión inmensa. Posteriormente, nosotros en el 21, 1821, tuvimos una declaración de independencia, que pudo haber sido un manifiesto, si lo queremos. Núñez de Cáceres prepara un documento. Núñez de Cáceres era un intelectual, para la época, rector de la UAS, en aquel momento se llamaba Santo Tomás de Aquino, era Instituto Santo Tomás de Aquino, después pasó a la universidad, y entonces este hombre, su visión y su proyección fue vencida por su condición de esclavista y de amigo de esa clase, y entonces en ese manifiesto ni siquiera volvió la esclavitud, y por eso fue tan corto ese proceso, no recibió apoyo. Se le llama la independencia efímera, porque fue del 1 de diciembre hasta el 9 de febrero, dos meses y días. Volviendo al manifiesto, Tony, esa alta de nacimiento que tú dices que fue primero, que el nacimiento mismo del niño, como lo acaba de explicar, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes redactaron eso? Porque sé que no todos los que luego salieron a relucir como héroes de la independencia o relacionados con el movimiento, fueron redactores o firmaron el manifiesto, pero ¿quiénes estuvieron ahí, Tony? Bueno, con relación a eso ha habido una importante discusión histórica. Primero, se ha establecido, alguno con unos fundamentos importantes, que el manifiesto del 16 de enero fue obra de los trinitarios, específicamente de Mella y de Sánchez, con otros que estaban. Posteriormente, por unas declaraciones del propio Tomás Bobadilla, se ha establecido que fue Tomás Bobadilla. Pero, donde hay mayor nivel, digamos, de acuerdo entre los historiadores es con relación a lo siguiente, fue la obra de liberales y conservadores. ¿Por qué? Antes que ese hubo un manifiesto, el manifiesto del primero de enero fue el de Azoa, fue el manifiesto que planteó Báez, Buenaventura Báez, diputado en el Congreso de San Dominguez. Y entonces Báez, Manuel María Valencia y otros diputados, se adelantaron con unos acuerdos que tenían con el cónsul francés. San Deniz. San Deniz, que le prometió la libertad nuestra, pero había que darle una serie de privilegios, incluyendo la Bahía de Samaná, que fue una aspiración viejísima de muchos países y de Francia. Incluyendo a Norteamérica. También. Y entonces, no, ahí prácticamente negociaron. Con ese prácticamente negociaron. Entonces, mira, esa parte que empezaron a llamar después, los afrancesados, produjeron un manifiesto el primero de enero. Y eso desesperó a los trinitarios. Y se vieron obligados a negociar. Sánchez, un hombre que tú admiras muchísimo, y yo también. También, Sánchez entendió que solo no podía con la fuerza de los conservadores. Así es. O sea, de los conservadores más radicales. Y con una parte de ellos negoció. Por eso, en el manifiesto, tú ves que ya no habla como la trinitaria, de que seríamos libres de toda potencia extranjera, sino habla de separación del pueblo haitiano. Porque le dejó esa partecita, que en el caso de que necesitáramos algún tipo de recursos, si no hubiéramos precisado, después de todos los esfuerzos, podríamos acudir a aquellos. Es porque ahí se notaba la fuerza de los conservadores. Juan Isidro Jiménez Grullón tilda a Sánchez de traidor, precisamente por eso que tú mencionas, pero además por el tema de que Sánchez propuso el protectorado de Francia en un momento. Yo creo, yo creo, Amado, que los hombres deben valorarse de manera básica. No es que la historia no cuenta. No. Por de manera básica, por cómo terminan. Exacto. Y entonces, si tú tomas a Sánchez, este hombre terminó, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Si alguien pretendiese mancillar mi nombre, le diré que soy la bandera nacional. Le decía esto porque su color era muy morenito y algunos lo confundían. De hecho, era descendiente de haitiano. Porque Doña Olaya del Rosario, que era su madre, era descendiente de haitiano. Descendiente y él tenía un parecido en el color. Sí, sí, claro. Pero era un tipo con mucha visión. Entonces, él terminó como el héroe que era, muriendo por la patria. Y si lo vemos entonces en retrospectiva, y no es el tema, pero te puedo decir, que si tomamos, por ejemplo, a Santana, que empezó como lo mejor de la patria, terminó como la peor basura en el más alejado zafacón de la historia. Y se terminó de esa manera. Yo pienso que Sánchez fue un hombre, bueno, no voy a llegar tan lejos. Hay algunos que se atreven a decir que él competiría con Duarte en la condición del padre de la patria como tal. Yo pienso que hay una, en el ideario de la República Dominicana, hay esa división de los padres de la patria y ya no tiene ni siquiera sentido la discusión. Pero es un hombre interesante. Tony, ¿cuál era la estructura jurídica del manifiesto? Porque aquí se habla mucho del manifiesto, pero nadie se detiene a analizar los aspectos jurídicos. Tú como historiador, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además abogado, ¿cuál era la estructura? ¿Cuál era el contenido jurídico de esa pieza? Jurídica, histórica y política. Así es, así es. Bueno, hay un amigo de mi campo, ¿verdad? Que siempre está aquí en los medios, que dice que el manifiesto fue la constitución hasta el 6 de noviembre. Y yo creo que sí, que salvando las diferencias hizo de tal. El manifiesto tenía incluso una parte dogmática. Decía, tenía algunos principios establecidos. No se hablaba solo de la separación ahí. Ahí estaba un catálogo de derechos. ¿Por qué? Porque fue la obra, si bien estuvieron liberales como Tomás Bobadilla, fue la obra de gente que estuvo bajo la influencia ideológica de Duarte y entonces con aquel aprendizaje traído de Duarte de Europa fue que se concibió el manifiesto. Entonces tenía el manifiesto, esa parte dogmática en principio, pero tenía también una parte, digamos, orgánica, cual si fuera una constitución. Porque decía cuál era la República Dominicana, cuál era el gobierno. No era una constitución, pero decía inclusive que era un gobierno colegiado, que iba a haber. Que no han habido muchos colegiados. La primera junta centrales gubernativa. Esa junta gubernativa y recientemente en la historia el Consejo de Estado, el triunvirato. Exactamente. Pero no creo que hayan otros. No, no. No recuerdo. Entonces, el propio manifiesto planteaba la forma de gobierno. Un gobierno colegiado que lamentablemente, amados y amigos televidentes, la mayoría de esos 11 miembros eran conservadores. Quedaron en minoría de inmediato los triunitarios. Y perseguidos de inmediato. Claro. En minoría y perseguidos después. Y entonces hablaba inclusive hasta de la disolución. Decía que se terminaría cuando se redacte la constitución y a su vez se escoja el primer presidente de la República Dominicana. Y así fue. Se dio la constitución. Entonces yo creo que de alguna manera fue el acta de nacimiento, pero también la guía de la República Dominicana en principio. Muy bien. El manifiesto del 16 de enero, mucha gente entiende que era la constitución antes de... Y luego en noviembre, día 6, se redacta la constitución. Pero sobre ese tema vamos a hablar después de esta pausa, Tony. Yo quiero que tú me digas después de la pausa qué cosa toma la constitución del 6 de noviembre, que es la primera nuestra, del manifiesto del 16 de enero. Así es que volvemos en breve. No se vayan. Esta es una conversación interesantísima con un brillante y joven abogado de acá de San Francisco de Macorí, pero con pensamiento universal. Nos vemos en breve. Gracias por ver el video. Si al mes de la patria, honor y gloria, a Telenor, siempre al servicio de su gente. En esta vez estamos conversando con Tony Sierra de Fó. Hablamos del manifiesto del 16 de enero y lo que significó básicamente esa pieza jurídica, como él acaba hace un momentito de calificarla, para la República Dominicana. Pero básicamente, Tony, te decía antes de la pausa, qué cosa del manifiesto figura luego en la constitución del 6 de noviembre. Bueno, el manifiesto sirvió de fundamento a la constitución del 6 de noviembre. Si bien es cierto que nosotros tomamos mucho de la constitución de Cádiz, en España, de los Estados Unidos, en algún aspecto, de la propia constitución haitiana, pero teníamos ahí el manifiesto. Todo lo planteado en el manifiesto están en las 38 modificaciones que tiene la constitución dominicana. Solo que ya hoy tenemos una constitución mucho más amplia que recoge evidentemente otros aspectos. Pero el manifiesto planteaba, por ejemplo, derechos fundamentales. No en el catálogo que tenemos hoy, pero planteaba derechos fundamentales. Planteaba la independencia, evidentemente, de la República que saldría. El manifiesto planteaba, bueno, en algo vario, y es que protegía la religión católica. Hay que verlo en el contexto sin juzgar a aquellas personas. Hoy la constitución habla de la libertad de cultos, como la mayoría de los países democráticos, pero hablaba de una protección a la religión católica porque esa gente estaba muy influida por Duarte. Con el perdón, Tony, se refería exclusivamente a la religión católica, apostólica y romana. Claro, a esa religión, porque tú sabes que la secta llegaron posteriormente acá, por lo menos en términos insular. En Europa el protestantismo se expandió después de... Con Calvino. Con Calvino y... Y Lutero. Y Martín Lutero, pero eso, nosotros como no teníamos una relación directa con Holanda y esos países de anglosajones que asumieron tal, nosotros llegó más tarde. Era la religión católica. Pero después las ideas de libertad y de independencia, libertad de imprenta, como se le llamaba a la libertad hoy de expresión, estaba ahí consagrada la libertad de imprenta. Te voy a decir, amado, que Duarte estuvo en España y estuvo en la zona, hoy la zona autónoma de Cataluña, lo que es la capital, ¿cómo se llama? Esta zona muy desarrollada, Barcelona. Una fue que Duarte estuvo y se vivía en España una situación muy particular. España fue invadida en el 8. Y los franceses arrasaron y se creó un sentimiento nacionalista muy grande. En contra, y después depusieron a José Bonaparte y repusieron a Fernando VII de nuevo. Pero hay una situación que se dio cuando ellos saborearon esa constitución francesa que se puso en vigencia en Cádiz. Hubo una cantidad de españoles seguidores de aquella proyección. Tanto así que esa constitución después se puso cuatro veces en vigencia, hasta el 36, cada vez que llegaba uno de aquella ideología. Volvía de nuevo, España se dividió. De esa división Duarte se colocó al lado de los liberales, de ese pensamiento francés diferente. Esa constitución de Cádiz abolió nada más y nada menos que los tribunales de la Santa Inquisición y esos derechos conculcados que estaban. Tribunal del Santo Oficio. El Santo Oficio, claro. Y entonces fueron abolidos por esa constitución. Y entonces realmente Duarte... Ahora se llama, con el perdón tuyo, ahora se llama Congregación para la Conservación de la Fe. Pero ese es el mismo el Santo Oficio. No me digas. En la Iglesia Católica funciona todavía. Dios te perdone. Bueno, abandonemos esa línea. Escúselo, Monseñor. Abandonemos esa línea de pensamiento. Lo que quiero decir es que Duarte vino muy imbuido de todo aquello y el peso específico de Duarte. Se sabe hoy, amado, que Duarte estaba redactando un proyecto de constitución. No el manifiesto, ¿no? Un proyecto que lo sacó Rosa Duarte tardísimo en Venezuela porque ella recogió los apuntes. Y esa sí era una constitución. Con todo aquello, porque él vino imbuido. Lo que pasa es que antes la cosa era muy diferente porque hoy usted lo manda de una esquina a otra de la tierra hasta por WhatsApp. Pero él no pudo relacionarse, le estaba corriendo. Es entendible. Es entendible esa parte. La Iglesia Católica influenció. ¿Tú crees que la influencia que siempre ha tenido la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica en la República Dominicana, pudo haber influido para esa protección, digamos, extrema que aparece en el manifiesto? Si yo te digo que tengo algún dato concreto, te mentiría. Ok. ¿Verdad? Ahora, pero si lo analizamos desde el punto de vista de la lógica de la razón, el primer enemigo que tuvo Boyer fue la Iglesia Católica. Por aquello de que confiscó las propiedades de la Iglesia y le quitó los privilegios a la Iglesia Católica. Inclusive en el 26 hubo un levantamiento que tenía como máximo representante al alzobispo Valera. No por razones nacionalistas. No. Ellos querían volver a los privilegios que tenían anterior. Eran prohispánicos. No eran por razones nacionalistas. Entonces, ellos estaban muy enconados en contra de... Del régimen haitiano. Y entonces, no hay que olvidar que nosotros estábamos sumamente influenciados por la madre patria. Nosotros fuimos de los pocos países que no nos independizamos directamente del colonizador. Nosotros nos independizamos de un segundo país, que fue en este caso Haití. Así es. Y entonces teníamos hasta nostalgia de los días de fiesta que nos quitaron, de los juegos de gallos de los españoles, de la costumbre que ellos tenían, de que nos obligaron los documentos oficiales. De dormir en pijama al mediodía. Claro, de ponernos a escribir en francés documentos oficiales. Sentíamos nostalgia. Y es posible que la Iglesia Católica haya influenciado para que realmente se le protegiera, como al efecto ocurrió en ese manifiesto del 1 de enero, del 16 de enero del 44. Muchos puntos, tú dices, que aparecen en la constitución del 6 de noviembre. Podríamos decir aquí, digamos, concluir con una idea concreta en el sentido de que ciertamente, y eso, bueno, tú me corregirás ahora que eres el experto, ciertamente el manifiesto del 16 de alguna manera constituyó la constitución entre el 16 de enero y el 6 de noviembre. Sí, sí. Definitivamente. Definitivamente fue la constitución. Tanto así que en los debates en la Junta Central Gubernativa, había debate, se tomaba la decisión por mayoría, y tenía que haber por lo menos 6 para que se adoptara una resolución. Sí. En los debates, los más ilustrados sacaban el manifiesto. Ya. Para establecer derechos y aspectos, para constituir la Junta Central Gubernativa, la primera forma de gobierno en la historia republicana, fue con el manifiesto en la mano. Y para disolverla también, fue con el manifiesto en la mano. Es decir, para crear la constitución, que fue la que a su vez disolvió la Junta posteriormente, fue con el manifiesto. Entonces, podemos concluir diciendo que esa fue la constitución. Tal vez un poco olvidada por la oreola que tenemos ya de la constitución, y sobre todo hoy día, olvidado el manifiesto. Y qué bueno que esta planta televisora ha tomado este tiempo patrio para revivir aspectos importantes. Y uno de ellos, este manifiesto, que es el gen, la simiente de la constitución de la República Dominicana. No hay forma de entender la constitución, de por qué aquellos hombres pensaron de esa manera, si nosotros nos hurgamos en ese primer documento, que contiene mucho. Y esa primera constitución, debo decirte, amado, y de esto tú sabes mucho más que yo, esa primera constitución, si la vemos en la época, fue una constitución de avanzada. Bastante. Inclusive, después hubo retroceso porque le quitaron cosas. Penosamente, llegó un hombre como Pedro Santana, que cuando vio aquello dijo, no, no, yo no gobierno así. Y hubo que agregarle un artículo que echó por el suelo todo el esfuerzo de aquella constitución liberal. Él dijo, yo con esto no gobierno. Pero la constitución como tal fue un gran esfuerzo para la época. Si la vemos ahora, decimos, no, no, no. Pero para la época era un esfuerzo liberal. El cambio que significó el manifiesto a la constitución del 6 de noviembre pudiera decirse que si no hubiésemos quedado con el manifiesto o lo hubiésemos redactado como constitución, ¿sacamos más beneficio como sociedad o no? Pero esa respuesta yo quiero que tú me la des después de esta otra pausa. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Nosotros vamos a la pausa, señores. Les recuerde, Telenor, al servicio de su gente, en este mes de la patria, un programa especial. Patria, honor y gloria a nuestros héroes y a nuestra historia. Volvemos en breve. Bien, mis amigos, estamos de regreso. Les recuerdo que esto es Patria, honor y gloria, un programa especial durante todo el mes de la patria que ha planeado, que ha presentado hasta ustedes, Telenor, teleoperadora del nordeste, siempre al servicio de su gente. Hoy hablamos con este magnífico amigo, compañero, alumno, actual jefe de todo. Una relación de mucho tiempo que tengo con Tony, a quien admiro y quiero mucho. Sobre el manifiesto del 16 de enero, porque él maneja muy bien esos temas. Tony, la pregunta que te hice. O sea, quizás hubiese sido, se enrumba por otro camino las repúblicas y en vez de hacer una constitución el 6 de noviembre, nos hubiésemos quedado o hubiésemos convertido el manifiesto en constitución como tal. Amado, yo te decía que la constitución fue un gran esfuerzo liberal para la época, hasta que llegó a ser manoseada por Pedro Santana. Se convirtió en otra cosa. La constitución antes del artículo 210 era más o menos la obra del manifiesto. Ya. Con alguna ampliación era la obra del manifiesto. Sí. Era la obra de Duarte, del pensamiento de los liberales. Entonces, alguien se ha preguntado, ¿y por qué la constitución se vino a hacer en San Cristóbal? ¿Por qué? ¿Por qué era la ciudad del jefe? No, pero el jefe fue después. ¿Y por qué fue? Ah, porque esos legisladores estaban tan presionados por Pedro Santana que tuvieron que irse a la villa de San Cristóbal, más tranquila, por allá, para poder legislar. E incluso la inmunidad, que data desde ahí, fue ello para autoprotegerse en esa primera constitución, para que no lo pudieran porque Pedro podía matarlo. O sea, si no se protegían en la misma constitución y lo hicieron. Bueno, entonces yo pienso que ese artículo 210, todo el esfuerzo que se hizo liberal, todo ese manifiesto contenido en esa constitución como tal, se tiró por el suelo cuando él, en resumida cuenta, lo que planteó es que en estado de excepción, él podía gobernar por decreto, pero el estado de excepción lo determinaba él mismo también. Él era el que decía cuándo estaban. Y dijo que mientras estuvieran en guerra, él podía tomar todas las decisiones. No necesitaba el Congreso. De modo que prácticamente no teníamos constitución, hasta que posteriormente inclusive fue modificada para involucionarla, por lo menos hasta el 57, que tenemos la constitución de Moca, que fue una constitución muy liberal, y que se retomaron entonces algunos aspectos diferentes, que tampoco duraron mucho como lo bueno, lamentablemente. Así dicen y es verdad. Mira, ¿tú crees que en el manifiesto estaba el contenido? Bueno, tú más o menos lo has esbozado acá en algún momento de este encuentro, pero ¿ese manifiesto contenía fielmente los ideales de los trinitarios o se contaminó con ideas, digamos, conservadoras, contrarias a lo que se pretendía en aquel momento? Mira, el manifiesto mayoritariamente contenía los ideales de los trinitarios. Y el que lee el manifiesto se da cuenta que sí, que no pudo ser obra de conservadores. Lo que ahí se estaba diciendo en el año 1844 era aspecto de avanzada. Fue lo que trajo Duarte de España, de esa ala liberal a la que él se ligó en España. Esos movimientos, el romanticismo, el nacionalismo que se vivía en Europa y en España, fue la expresión de eso. Ahora, como yo dije hace un momento, ellos le obligaron a adelantar sus planes, el manifiesto del primero de enero. Cuando los conservadores llegaron a un acuerdo y amarraron con el cónsul francés, Saint-Denis, cuando amarraron aquello y plantearon su manifiesto, directamente diciendo que se iba a negociar con Francia, entonces eso precipitó e hizo que los trinitarios tuvieran que reforzarse con una parte de los conservadores. ¿Quién era Tomás Bobadilla? Tomás Bobadilla era un, digamos, un intelectual de la época, ¿verdad? Que trabajó con Boyer durante mucho tiempo y era respetado porque se ligaron al gobierno de Boyer dominicanos. Sí, sí, claro. Solo que al deponer a Boyer, él no se llevaba bien con las nuevas autoridades que vinieron con Charles Herard y entonces esa persona fue el líder de los conservadores con quien negoció Sánchez y Mella también. Y entonces el peso de aquello se sintió en el documento porque dejaba entrever que en algún momento si había que apelar a la ayuda extranjera para poder matizar la independencia iban a buscar esa ayuda. Entonces se vio el peso un poquito de los conservadores. Pero en términos generales el documento fue bueno con el peso mayoritario de los liberales. Mira, en una parte de la entrevista tú has dicho que tenemos una constitución bastante moderna actualmente y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la pregunta mía es, ¿esa constitución actual, la constitución del 2010, recoge de alguna manera los ideales de libertad de Juan Pablo Duarte? ¿Recoge de alguna manera los ideales de los trinitarios? ¿Recoge de alguna manera el deseo de ser una nación libre, soberana, una nación con posibilidades y deseos de echar su gente hacia adelante y que todo el mundo viva con una, digamos, con una paz, aunque sea relativa, pero una paz al fin y al cabo? ¿Tú crees? Amado, me río porque la constitución dominicana, yo creo que es un texto jurídico de arriba abajo inmejorable. Bueno, toda obra humana es perfectible, pero es una gran obra jurídica. ¿Cuál es el problema? Que incluyendo los propios que la aprueban, este discurso teórico no siempre lo llevan a la praxis administrativa y política, que son cosas diferentes. A veces se dice que hay que crear una ley para tal cosa. Discúlseme de nuevo, ¿a quién se estará usted refiriendo? Oye, después se molesta un amigo que está en este escenario. Pero, oígame, nosotros tenemos una gran constitución y tenemos un país que hay ley para todo. El problema es que hay muchas que no se cumplen y las consecuencias no son siempre muy fuertes. Y eso está en psicología demostrado, que cuando no hay una consecuencia, eso es un reforzamiento de la conducta. Totalmente. Entonces yo pienso que la constitución recoge todo aquello. Y por el avance a nivel global del derecho como tal, que ya no se queda en esta parte insular, y nosotros somos tocados por la influencia europea y norteamericana del derecho, nosotros tenemos mucho más que aquello. Ya, ahora, hay muchas debilidades. Hay inclusive derechos contenidos en la constitución, y lo hablamos hace un momento, que el pueblo ni siquiera conoce ni se empodera. Y los abogados, cuando queremos distorsionar cosas, somos lo mejor que hay para sacar a flota un derecho y exigirlo perfecto. Pero si queremos distorsionarlo, es una cosa tremenda. El legislador siempre ha sido sabio, aunque sea en teoría. Pero nosotros los abogados siempre buscamos la forma a veces de enmarañar. Tenemos una gran constitución. Si esa constitución se aplica, y es un paso de avance importante, porque a veces en conversaciones discutimos que tenemos una constitución, pero es un pedazo de papel y no se aplica. No, pero tenemos la constitución. Vamos a perseguir la aplicación ahora. Vamos a madurar las instituciones, la institucionalidad. Vamos a perseguir eso, porque esto ya lo tenemos. Bueno, la parte establecida ya está positivada como tal en los textos. Lo que nos falta es que eso se aplique. De modo que yo pienso que... Y que hayan consecuencias, como tú decías. Y que hayan consecuencias. Yo siempre digo, hermano, y con esto me distraigo un poco del tema, pero cuando tú vas con un amigo en los Estados Unidos, que tú ves que inmediatamente se pone el cinturón, y muy de lejos reduce porque viene pasando una persona, y nunca, aunque no haya por ningún lado un vehículo, se pasa en rojo. Esa misma persona aquí no hace lo mismo. Y desde que se va de aquí vuelve y respeta allá. Y él es la misma... Como si se cambiara el chip. Entonces no es verdad que aquel allá es un hombre maduro, con experiencia. No. Lo que pasa es que allá hay consecuencias. Así mismo es. Bueno, gracias, Tony. Tony Sierra Diffo, señores. Profesor de Historia, profesor de Derecho, abogado, historiador. Profesor, y bueno, una gran personalidad. Una persona, vuelvo y repito, mi admiración la ha tenido hace mucho tiempo, porque pienso que además del derecho, también ha cultivado otros saberes. Y esos saberes se reúnen en un individuo con una gran formación. Que a veces se saborean también. Sí, sí. Gracias, Tony. Muchas gracias por trabajar con nosotros este tema del manifiesto del 16 de enero. Mes de la Patria, honor y gloria. Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre a servicio de su gente, llevándole estos programas especiales con motivo del Mes de la Patria. Nosotros volvemos con otro programa de esta misma serie en los próximos. Así que, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.